A sus niños les voy a dar la clase de inglés. Llevamos mediodía. De verdad, relájense. Es más, ya cierren todo. Apaguen la tele, apaguen la computadora, dejen el teléfono. Vayan, tómense un tecito y abracen a sus niños. Eso es lo que necesitan ahorita. Un abrazo. No estar correteando los canales. Disculpen si ofendí a alguien. Besos y abrazos. Tiene toda la razón, maestra. Mi mamá ya se me metió a mi madre. A sus niños les voy a dar la clase de inglés. Llevamos mediodía. De verdad, relájense. Es más, ya cierren todo. Apaguen la tele, apaguen la computadora, dejen el teléfono. Vayan, tómense un tecito y abracen a sus niños. Eso es lo que necesitan ahorita. Un abrazo. No estar correteando los canales. Disculpen si ofendí a alguien. Besos y abrazos. Tiene toda la razón, maestra. Mi mamá ya se me metió a mi madre. A sus niños les voy a dar la clase de inglés. Llevamos mediodía. De verdad, relájense. Es más, ya cierren todo. Apaguen la tele, apaguen la computadora, dejen el teléfono. Vayan, tómense un tecito y abracen a sus niños. Eso es lo que necesitan ahorita. Un abrazo. No estar correteando los canales. Disculpen si ofendí a alguien. Besos y abrazos. Tiene toda la razón, maestra. Mi mamá ya se me metió a mi madre. A sus niños les voy a dar la clase de inglés. Llevamos mediodía. De verdad, relájense. Es más, ya cierren todo. Apaguen la tele, apaguen la computadora, dejen el teléfono. Vayan, tómense un tecito y abracen a sus niños. Eso es lo que necesitan ahorita. Un abrazo. No estar correteando los canales. Disculpen si ofendí a alguien. Besos y abrazos. Tiene toda la razón, maestra. Mi mamá ya se me metió a mi madre. A sus niños les voy a dar la clase de inglés. Llevamos mediodía. De verdad, relájense. Es más, ya cierren todo. Apaguen la tele, apaguen la computadora, dejen el teléfono. Vayan, tómense un tecito y abracen a sus niños. Eso es lo que necesitan ahorita. Un abrazo. No estar correteando los canales. Disculpen si ofendí a alguien. Besos y abrazos. Tiene toda la razón, maestra. Mi mamá ya se me metió a mi madre. A sus niños les voy a dar la clase de inglés. Llevamos mediodía. De verdad, relájense. Es más, ya cierren todo. Apaguen la tele, apaguen la computadora, dejen el teléfono. Vayan, tómense un tecito y abracen a sus niños. Eso es lo que necesitan ahorita. Un abrazo. No estar correteando los canales. Disculpen si ofendí a alguien. Besos y abrazos. Tiene toda la razón, maestra. Mi mamá ya se me metió a mi madre. ¡Gracias!